¿Qué es la Universidad Tecnológica de Panamá? Los Harpy Fans nos dedicamos a la parte de las aves y hay un ecosistema en especial que se llama los herbazales inundables que son unas tispas enormes como de 3 metros de altura son unos herbazales que se llenan de agua en el canal de YouTube y en el Facebook van a poder ver videos de nosotros con el agua hasta el cuello. Este tipo de estudios con la Universidad Tecnológica lo que esperan es conocimiento, dar más conocimiento porque ¿qué es lo que pasa? Si no conocemos los ecosistemas entonces lo van a seguir quemando como ocurre todos los años, que los queman y así la gente que tiene su potrero ahí al ladito del humedal los van extendiendo a cuentas del límite del área protegida. Pero estamos probando a través de esa investigación que ese sistema hidrológico con plantas, especies de plantas nuevas, nuevos registros de distribución de aves. De eso va a depender el clima en Darien. Pero bueno, estamos conectando todos estos datos. Con este coronavirus estábamos casi que en la parte final. La UTP tiene unas estaciones meteorológicas allá en esa área inundable y bueno, están recogiendo datos, pero bueno, los muchachos, los técnicos no han podido últimamente por esto, ¿no? Pero es un proyecto multidisciplinario que va a arrojar mucha información importante para esta humedal, ese herbazal inundable es un ecosistema único en Panamá, único. Y todavía lo tenemos allá en Darien de una manera extensa. Así que esta investigación pues con la Universidad Tecnológica nos hace mucho gusto y un placer que ellos sean los que nos hayan invitado a acompañarles en esta gran investigación.